Yo me quedo en casa porque de esta manera cuida a todos mis familiares, a mis seres queridos y a mis amigos. Por eso te invito a que tú también te unas a esta gran campaña. El COVID-19 es un virus que nos ataca a todos. Cuídate a ti, cuida a los tuyos. En casa puedes hacer un montón de cosas. Puedes trabajar, puedes practicar tus juegos favoritos, puedes leer tus libros favoritos, puedes practicar algún deporte o sencillamente puedes disfrutar de tu buena música. Yo me quedo en casa y en el aeropuerto Dorado nos quedamos en casa también. Sigue las recomendaciones, si tú te cuidas, me cuidas. ¿Y ustedes? Crea conciencia, evita el contagio, no salga de casa. La seguridad es la mía, depende de todos evitar la propagación del virus, por eso quédate en casa. Hola. La situación por la que está pasando el mundo en ese momento es bastante preocupante. Así que lo importante es que en ese momento sigamos las recomendaciones que nos están dando los expertos para poder superar esta crisis con el COVID-19. Y no olvides, la recomendación para este fin de semana es que te quedes en casa. Hola a todos. Los saludo desde mi casa, invitándolos a que también se queden en sus casas. En esta época de aislamiento, de cuarentena, aprovechen el santuario que representa su casa. Aprovechen para crear. Si no les gusta el encierro, inventen, creen, cuenten historias, lean, vean películas. Es la mejor forma de escapar del encierro, pero quédense en casa. Hola, preciados estudiantes. Hoy los invito a que se queden en casa. La situación que vive actualmente nuestro planeta es una situación de alto riesgo, no solo para ustedes, sino para nuestras familias. Hay muchas posibilidades de disfrutar nuestro tiempo en la casa. Si bien tenemos que dedicarnos a aprendernos, a reinventarnos, es una forma también de estar unidos. No desfallezcamos, sigamos unidos, sigamos haciendo caso a las recomendaciones que hace nuestro gobierno. Cuidemos a nuestra familia y cuidémonos a nosotros. Quédate en casa. ¿No has podido armar el rompecabezas de mil piezas que te regalaron hace dos años? Quédate en casa. Hola a toda la comunidad cunista. Yo cuido mi salud y también cuido la salud de mi familia, de los míos, de mis amigos. Por eso te invito a que te quedes en casa. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Franco, estudiante de la CUP. Los invito a participar de las clases virtuales correspondientes a cada estudiante. La verdad los poderes esmeran mucho porque todo esto salga adelante. Y por todo este problema nosotros nos tenemos que cuidar. Esto empieza desde casa. Individualmente nos tenemos que cuidar para no llegar a extremos. Por eso los invito a quedarse en casa. Yo me quedo 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 en casa. Gracias por ver el video.